Este proceso de Acomarca marca un hito a partir de la llegada de la extradición de Telmurtado. Antes de Telmurtado, la estrategia de los militares era que ellos no sabían nada, la pacificación era lo primero, era respetar los derechos humanos, y no sabían lo que estaban haciendo sus ordenados. Supuestamente ellos no decían nada. Entonces, Telmurtado ha venido a cambiar y a revolucionar el tema. Bueno, eso es algo que también llama mucho la atención, porque al parecer es una de las primeras veces que un oficial del ejército empieza a, digamos, designar culpabilidades a sus superiores. Por supuesto, es el primer oficial, porque extrañamente Telmurtado, después de estos hechos que se cometieron en la comarca, ascendió al grado de capitán, luego hasta mayor. En 99 recién fue dado de baja a raíz de un descubrimiento que se hizo de parte de Idle Radio, en donde que el señor seguía ascendiendo extrañamente, a pesar de que había sido condenado por el delito de negligencia, por no haber dado parte sobre la matanza, y le habían puesto seis años. Entonces, el señor Hurtado es una persona que ahora se está enfrentando y le está diciendo por primera vez a los altos oficiales del ejército que asuman su responsabilidad porque él solo cumplía órdenes, que todos ellos sabían, y ellos le dieron la orden, y hubo una contraorden para no dejar ningún vivo en la comarca, incluido el guía, Genaro. ¿Ah, sí? Así es, esa fue la orden, incluido el guía también. Incluido el guía, nadie tenía que llegar a la base con algún vivo, todos tenían que ser eliminados, y quien supuestamente le iba a llevar era el camarada Genaro, que finalmente también lo eliminaron. Ajá.